En Fairfax, Virginia, 10 personas enfrentan cargos que conllevan hasta 30 años en prisión por utilizar aplicaciones y redes sociales para iniciar conversaciones sobre temas sexuales con usuarios que creían eran menores de edad. Algunos son residentes locales que trabajan en la industria de la tecnología, instructores de yoga, trabajadores de la construcción e incluso un periodista de Qatar. Los sospechosos fueron arrestados cuando llegaron a un lugar donde se iban a reunir supuestamente con los menores. de edad.